El XXV Festival de Cante Flamenco de San Pedro Alcántara se celebrará el sábado 29 de julio a las 10 de la noche en el Colegio Público San Pedro Alcántara. El evento ha sido presentado por la responsable de Cultura Gemma Vidón, el presidente de la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara, Juan Galán, y el secretario Pepe Rojas. Vidón ha señalado que es una propuesta que se ha convertido en un referente en el circuito de festivales de flamenco a nivel provincial y autonómico, cumpliendo con su principal objetivo, difundir y dar a conocer el arte flamenco. Buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar la edición 35 del Festival de Cante Flamenco de San Pedro Alcántara. Por ello hoy, porque además, como todos sabéis, la organiza la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara, me acompañan en la mesa el presidente, el nuevo presidente, Juan Galán, y el secretario Pepe Rojas. Yo sí que quisiera, me lo vais a permitir, que este año es un año muy especial, es un año donde falta esa persona, el que fue el timón, el que fue el que durante tantísimos años luchó para que este festival, hoy podamos estar presentando la 35 edición, como os digo, yo creo que todos los que trabajamos en esto sabemos que no es nada fácil seguir teniendo, digamos, esta garantía, seguir organizándolo durante tantísimos años y desde luego teniendo siempre ese éxito de convocatoria que tiene. No es otra persona que Paco Álvarez, por tanto, como les digo, es un año muy especial. Desde luego que la nueva ejecutiva, la nueva directiva, perdón, está haciendo el trabajo de manera encomiable, también es cierto. Por ello, ahora vamos a presentar un gran cartel, un gran cartel que viene a decirnos otra vez, pues el peso que está tomando ya este festival, como siempre os digo, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel andaluz. Yo creo que contar con un festival de estas características en San Pedro es un orgullo, pero también desde luego es un orgullo contar con este grupo de personas, de mujeres y hombres que conforman esta peña flamenca, que no solamente hacen durante el año la organización y para que ya sea una realidad cada verano de este festival de flamenco, sino que durante todo el año hacen diferentes actuaciones, diferentes actividades, como siempre, pues para difundir y dar a conocer el flamenco. Y desde luego, pues además, que ellos quieran contar siempre también con que el ayuntamiento y en este caso la delegación de cultura trabaje con ellos mano a mano, desde luego que para mí, tengo que decirlo, que es un enorme placer porque, como os digo, pues cada año va tomando mucho más peso y cada vez también el nombre de San Pedro Alcántara aparece en ese mapa de festivales que es tan importante. Yo invitar desde luego a todo el mundo, deciros que va a ser, que no lo he dicho, el próximo 29 de julio, será como siempre en la misma ubicación en el Colegio Público San Pedro Alcántara y bueno, y ahora van a pasar ellos a explicaros un poco más pues todos estos artistas de gran nivel que vienen una vez más a este festival y por lo tanto deciros que simplemente por 20 euros podemos disfrutar de una noche fantástica, de esas temperaturas fantásticas que tenemos ahora en verano y además, pues bueno, rodeado, como os digo, de este flamenco que desde luego todos aquellos que sean amantes pueden disfrutar una vez más, como os digo, por 35 años consecutivos de que se realiza este festival. Así que sin más le paso la palabra al presidente, a Juan Galán, para que nos explique un poco más en qué consiste este festival. Bien, buenas tardes. Y ahora pasaremos de lleno con lo que es el festival, pero sí antes recalcar y agradecer a Gema esas palabras que ha tenido hacia nuestro presidente recientemente desaparecido. Es evidente, ¿no?, que empieza para la peña una nueva singladura, no sabemos si los que intentamos hacerlo de todo corazón y con ilusión estaremos a la altura de lo que Paco, esa plataforma que Paco tenía montada, dignas de encomio y de trabajo, de tesón y sobre todo de ilusión. Paco era algo especial y por eso agradezco que se haya abierto Gema, dedicándole a Paco Álvarez, que está siempre en nuestro recuerdo. Esperemos que algún día se le haga un tributo merecido y que sea a la altura de lo que Paco Álvarez ha sido para San Pedro Alcántara y la peña flamenca. Dicho esto, pues bueno, referente al festival, pero como cada año y gracias también a los últimos años a la Delegación de Cultura, pues estamos sacando hacia adelante el festival. Sin olvidar que Paco Álvarez ya desde enero, quizás antes, ¿no?, tenía ya planificado un festival que era tentativo, no estaba todavía confirmado y desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió y entonces se quedaron temas pendientes y artistas a haber ido a contratar. De hecho, algunos ya no han venido y han tenido que sustituirlo por otros, que afortunadamente había venido un par de ellos que, valía la pena, ¿no? Y hemos llegado, digamos, a tiempo de salvar un poco el barco de lo que Paco ya tenía planificado. Así que, bueno, pues ya está terminado, está hecho, estamos trabajando toda la directiva para que tenga lugar en el lugar de siempre y con la ayuda de Gema, por supuesto, y de la Delegación de Cultura, creo que va a ser todo un éxito. El cartel está encabezado por Julián Estrada, hoy en día uno de los mejores cantadores de la actualidad. Juanito Villar, Juanito Villar, aunque ya tiene su edad, pero tiene su cante rancio, que gusta a los que nos gusta el cante. También, luego como Manuela Cordero y René Lio Reyes, son los cuatro cantadores. Al toque está Manuel Silveria, el niño Jero y Antonio Gama. Al piano sí que hay que hacer un pequeño inciso, porque volvemos al piano, que ya lo hubo el año pasado, debido al éxito que gocesó y que muchas personas nos han pedido que les gustó mucho, que se volviera a repetir. Y por ello viene Joaquín Párez Abregón, repitiendo que también estuvo el año pasado. Luego al baile tenemos el cuadro flamenco de Eduardo Rebollá. Eduardo Rebollá antes nada más se dedicaba a acompañar con guitarras, pero ahora con su mujer y demás ha hecho un cuadro flamenco que la verdad lo hemos visto en algún que otro sitio y nos gustó bastante y por eso ha sido que lo hemos traído también. Y presenta, como todos los años, a Salvador de la Penta. El precio de la entrada es 20 euros, que es como se suele decir, una cosa moderadita, para tres o cuatro horas de cante que damos. Y nada, para que le guste al personal y que acompañe, que es lo principal. Nosotros lo hacemos con mucha ilusión y para nosotros la mayor satisfacción es saber que el sábado aquello esté lleno de personas que tengan ganas de ver el flamenco. Y intentamos decir que este año más hemos fichado para que nos dé un buen servicio el bar, que lo llevará Miguel, el del griego argentino, que está aquí, Siento, en Guadalmira. Y ya le he dicho yo que se extienda y que va a haber buena comida, buena parrilla, buenos churrascos para que todo sea completo. Y bueno, en el colegio de San Pedro Alcártara, el oficial de siempre, a espaldas del mercado, a las 10 de la noche. Y bueno, con su descanso y haremos de todo. Trataré para hacer rifas, trataré para ir, ¿verdad?